Igual que un escenario finges tu dolor barato rama no es necesario ya conozco ese teatro mintiendo que bien te queda el papel después de todo parece que esa es tu forma de ser ya confiaba siagamente en la fiebre de tus besos mentiste serenamente y el telón cayó por eso teatro lo tuyo es puro teatro falsedad bien ensayada estudiado simulacro fue tu mejor actuación destrozar mi corazón y hoy que me lloras de veras recuerdo tu simulacro perdona que no te crea me parece que es teatro 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 lo tuyo es puro teatro falsedad bien ensayada estudiado simulacro estudiado simulacro fue tu mejor actuación destrozar mi corazón y hoy que me lloras de veras recuerdo tu simulacro perdona que no te crea me parece que es teatro perdona que no te crea lo tuyo es puro teatro no te crea Gracias.